Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en este video les voy a hablar absolutamente de todo lo que necesitas saber sobre las aves en cautiverio desde que es el cautiverio, que especies de aves podemos encontrar en cautiverio, aparte de los conocidísimos periquitos australianos como son los periquitos en cautiverio, la finalidad de los periquitos en cautiverio en cuanto a su reproducción, etc, etc un video bastante interesante y que es que de este tema podemos sacar de verdad un video de unas dos horas pero espero seguir haciendo la segunda parte y la tercera parte y bueno pues en esta la primera parte muy bien, los periquitos en cautiverio, primero que nada, que es la finalidad del cautiverio, que es el cautiverio pues muy bien, el cautiverio o también conocido como la cautividad es que nuestros periquitos estén en jaunas o en voladeras como lo podemos ver aquí realmente en lugares, se puede decir, no en libertad, sino es que en cerrados que su finalidad es cautivar o preservar su especie, ok, esto es algo muy interesante el preservar todas y cada una de las especies de nuestros periquitos australianos la verdad es que el tema del cautiverio es un tema de mucha pero mucha controversia alrededor de todo el mundo, ok ya vimos en el anterior video hablando un poco sobre el cautiverio pero en este video quería reforzar, hablar un poco más sobre este tema de lo que es el cautiverio pues si, mucha gente alrededor del mundo como les digo, se queja de ver lo lastimoso que las personas ven que los periquitos están en cautiverio, que les duele verlos enterrados, les duele verlos en jaulas les duele no verlos en libertad, pero como les decía en el anterior video nuestros periquitos australianos nacieron en cautiverio, nacieron en jaulas no saben lo que es en libertad, no tienen el instinto para buscar agua y comida no saben huir de los depredadores no saben huir de los depredadores, no saben básicamente la vida afuera, en la libertad y nuestros periquitos realmente no sufren incluso algo muy bien interesante es que nuestros periquitos en cautiverio viven más años que los periquitos en libertad nuestros periquitos en cautividad viven más años al tener una mejor calidad de vida se los explico brevemente pues muy bien, las aves en libertad, los que les podríamos llamar los salvajes los periquitos en Australia, en el continente oceánico básicamente ellos sufren de mucho estrés por todas y cada una de las situaciones que se les presenta en su vida desde un día caluroso, desde su alimentación, desde encontrar agua desde viajar kilómetros y kilómetros desde vivir en el mismo desierto ante todos y cada uno de los depredadores todas estas situaciones hacen que nuestros periquitos en libertad sufran mucho de estrés, se empacienten, vivan un poco desesperados y vivan de 4 o 5 años sin embargo, nuestras aves en cautiverio como siempre tienen agua, siempre tienen comida nosotros siempre les tratamos de tener limpio les damos sus frutas y verduras les damos amor, eso es algo muy muy importante nuestros periquitos tienen una mejor calidad de vida ya que pueden llegar a vivir de 7 a 15 años en cautiverio todas y cada una de las personas que dicen que los periquitos australianos sufren porque no saben libertad sufren porque los ven en jaulas realmente nuestros periquitos no sufren porque no saben lo que es la vida en libertad ellos desde que nacieron o por lo menos todos y cada uno de los periquitos que tenemos aquí en el aviario todos ellos ya saben cómo es vivir en cautiverio porque estuvieron desde huevo después nacieron y a la edad de hoy en día que tienen tienen absolutamente todo desde su voladera limpia su agua, su alpiste sus frutas y verduras absolutamente todo así que podríamos concluir que nuestros periquitos australianos efectivamente tienen una mejor calidad de vida en cautiverio pues muy bien otro tema interesante que tocar es que es algo muy interesante es hablar un poco sobre lo que son las mutaciones y la reproducción de nuestros periquitos australianos en libertad solamente existe la mutación de los periquitos verde común que es literalmente el periquito verde que es muy muy común básicamente lo podemos ver ahí en la percha de atrás a la derecha es el periquito verde común y en la naturaleza solamente existe ese periquito y un beneficio de tenerlas en cautiverio es que podemos obtener muchas pero muchísimas mutaciones desde los azules comunes hasta los celestiales o alas negras que son naves que cuestan más de 25 mil pesos bueno haremos otro video hablando un poco más sobre mutaciones pero si efectivamente en cautiverio nosotros podemos tener la la ventaja de poner una pareja de periquitos y de la mutación de la hembra y de la mutación del macho que nosotros elijamos cosa que en libertad pues realmente no se puede ok en la libertad solamente existen periquitos verde común periquito verde común con periquito verde común sale periquito verde común así que en libertad solamente podemos ver periquitos verdes comunes en cambio en cautiverio tenemos muchísimas una infinidad enorme de mutaciones como les digo desde los celestiales alas negras alas grises full body opalinos rostrales celestiales crestados doble moña rizados existen una infinidad increíble de mutaciones que en libertad no existen así que esto es algo interesante porque en nuestro planeta tierra gracias al cautiverio a la reproducción que se realiza en las auras podemos tener muchísima cantidad de mutaciones de periquitos cosa que en libertad como les digo no existe no hay esto es algo muy bueno la verdad es que yo lo considero una gran ventaja porque básicamente estamos trayendo al mundo especies de periquitos totalmente diferentes a las que en la naturaleza se dañan así que en conclusión amigos los periquitos no sufren por estar en cautiverio básicamente los periquitos tienen una mejor calidad de vida no sufren de estrés no sufren de desesperaciones algunos de los cuidados que yo les puedo recomendar con sus periquitos australianos con sus agafornis con sus ninfas con sus filigueros con sus diamantes de vol con sus diamantes mandarín con sus diamantes mandarín mejillas negras con todas y cada una de las aves que puedan tener en cautiverio también en loros es que siempre les den amor tengan agua limpia y fresca tengan su revoltura de alpiste les den frutas y verduras siempre tengan jaulas amplias ok de vez en cuando reproduzcan sus periquitos máximo dos veces al año y después pásenlos a descansar ok no son robots de que van a estar criando siempre pónganos a criar dos veces y después pásenlos a la voladera de descanso que damos los beneficios de tener su propia voladera eso hará que nuestros periquitos tengan una mejor calidad de vida y que más nuestros periquitos siempre van a estar felices siempre procuraremos tener entre sus cuidados básicos tenerle siempre limpias y jaulas para evitar cualquier tipo de enfermedad cualquier tipo de infección y pues realmente es eso amigos nuestros periquitos en cautiverio son adorables son mascotas nosotros les damos amor a ellos y ellos nos dan amor a nosotros porque miren nada más escúchenlos como cantan de verdad que son periquitos que vuelan mucho que son bien bien alegres son bien domésticos y por último si se me olvidaba todas y cada una de las especies comunes que pueden tener en cautiverio como se los nombraba ahorita los periquitos australianos son aves que encontramos demasiado en cautiverio también los periquitos agapornis son aves que las podemos ver demasiado en cautiverio los periquitos rosicones también son comunes en cautiverio los diamantes mandarín los diamantes de gold los diamantes mandarín mejillas negras que son básicamente tienen literalmente mejillas negras a diferencia de los diamantes mandarín comunes los canarios los loros los loros argentinos que otras especies en cautiverio ah los gorriones también son aves en cautiverio siempre y cuando los reproduzcas tú mismo en jaulas nunca atrapen a los periquitos salvajes eso es algo importante los gorriones sabemos que los conocemos por ser animales salvajes sin embargo he visto en varias ocasiones que los tienen en jaulas con sus nidos y todo ese tipo de cosas ya he visto los nidos que les ponen a los gorriones y todo ese tipo de cosas así que pues esas son algunas especies que podemos encontrar en cautiverio y pues nada amigo espero que les haya gustado el video en conclusión no son malos los periquitos en cautiverio tienen una buena calidad de vida así que pues nada estás en el labial de los más y nos vemos en el siguiente video adiós chau